Con respecto a los accidentes, acá lo más importante es que aumentaron las agresiones físicas. Nosotros normalmente teníamos un 70% de los casos policiales que eran accidentes provocados dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, o fuera de la ciudad. Lo que llamó la atención este fin de semana es que la accidentología bajó, a pesar de que el 50% de los accidentes, ¿no es cierto?, fueron de moto. Pero bajó con respecto a otra oportunidad, estimo, de que posiblemente esto sea por los controles que se están haciendo. Si hacía así, bienvenido. Pero lamentablemente subieron las agresiones físicas, y dentro de las agresiones físicas hubo cuatro heridas de armas de fuego, en el cual posiblemente sea también un poco la época estival, los calores, que la gente, nosotros estamos más en la calle, y posiblemente haya mayor grado de alcoholemia. Algo quizás para seguirlo viendo, a ver si sigue aumentando, y habrá que tomar medidas preventivas para estos casos. Doctor, chicos, como usted bien dice, que se agreden a la salida de los boliches, botellazos, puñetes, golpes de puño. Sí, yo creo que la noche está un poco descontrolada, no solamente acá, en diferentes lugares, y es preferible tomar medidas preventivas ya antes que lleguemos a mayores. Doctor, otro caso de violencia de género, si se quiere, un hombre que toma violentamente a su pareja de la mano, la introduce en su vehículo, ella se arroja a la calle, está aquí en el hospital. No, nosotros no, a lo sumo lo que podemos dar es referencia a la parte física, pero no tenemos conocimiento de los hechos policiales. ¿Se sabe de esta señora, si evoluciona favorablemente? No, no conozco, simplemente puedo dar detalles de las lesiones. ¿Qué agresiones físicas tuvo? ¿Qué cuadro clínico presenta? No conozco este hecho en particular, yo lo único que te doy referencia es sobre lesiones que ingresan, pero no sabemos por qué. A veces son golpizas, sí las tenemos identificadas como agresiones físicas, pero hay varios ingresos de agresiones físicas. Gracias. 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 Gracias.